Al contacto y la percepción con todos ustedes, grabaciones contacto. Escenas de la vida real. Una calle transitada. Muchas personas que van y que vienen. Carros que van rápidamente. Pero lo más interesante de esta calle es que hay muchas personas sobre las aceras. Posadas en el piso. Durmiendo. Comiendo. O simplemente mirando a los demás pasar. Lo que se percibe en esta calle es el vivo ejemplo de los pobres del mundo. La injusticia social. Y la desigualdad. Escenas de la vida real. Al contacto y la percepción con todos ustedes. Grabaciones contacto.